¡Bienvenidos al Rincón de Cjotas! Ya es día 14 y bueno, tenemos el nuevo enigma del calendario adviento, así que vamos a ver qué es lo que nos otorgan en esta ocasión. Para empezar, pues bueno, el enigma dice lo siguiente. ¿Qué mejor que una iluminación suave para las largas noches de invierno? Bueno, la verdad es que bueno, hay muchas cositas, pero en principio debe ser esta, o sea, no hay más cosas que te otorguen iluminación. Por lo tanto, le voy a dar ahí y a ver si nos da algo interesante. Mira, nos ha dado unos zapatos pinosos, esto de pues bueno, es uno de los nuevos objetos, que bueno, es el set principal que van a otorgar en estas navidades. Por lo tanto, pues bueno, nos faltará el sombrerito y no sé qué otra pieza nos dan. Pero bueno, está bien, es un objeto, es gratis, por lo tanto, pues ya me va bien a mí. Así que bueno, nos vamos para el calendario adviento de Wazoo. Bueno, en el calendario adviento de Wazoo, pues el enigma es el siguiente. ¿Quién ha dicho que los Worcs no tienen corazón? Pues bueno, básicamente tendríamos que buscar o al culpable que lo ha dicho, o a un Worc, una de las dos, ¿no? Así que bueno, esto de aquí abajo, yo al principio pensaba que era un duende, pero al parecer es un Worc, así que debe ser este. Es lo más similar que haya un Worc aquí, ¿no? Con su regalito, por lo tanto, clicaremos y a ver si es... Efectivamente es el Worc y nos ha dado una caca de fondo de pantalla que ni tan solo tiene miniatura. Pero no importa, porque seguramente este fondo de pantalla ya está por internet rolando desde hace un mes, ¿no? Así que bueno, me lo voy a descargar y si eso pues... ¡Hola! ¡Qué locura! ¡File Not Found! ¡Es la segunda vez que me lo hacen con un wallpaper! ¡Qué joder! En serio, pensaba que este vídeo iba a ser diferente, pero otra vez me han troleado estos de Ankama, ¿eh? ¡Qué fuerte, en serio! Bueno, mañana intentaré, pues, descargarme el fondo, a ver si me lo dejan descargar. Y nada, entonces me llevo solo un regalo. Me llevo el regalo de Rofus, porque el de Wafu, ya habéis visto, que no se encuentra en ningún sitio, ¿no? Así que nada, con esto ya me despido y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Sin regalo, eh! ¡Chao, chao!